Subtitulado por Jnkoil Me gusta mucho que la gente siempre viene a su tiempo para las cosas que vengan. ¡Abran, por acá! Por acá es más bonito. Pásale la voz porque se va a ir por allá. Hay muchas actividades que se están organizando en la muralla. Un poquito para pasear. 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 Un poquito para pasear.